Muy bien, me da mucho gusto, Elías, que estés con nosotros, Elías Castro Verastegui, del área gourmet de Liverpool, que últimamente nos han traído cosas muy ricas y espero que todo el año estén presentes. Hoy no comí casi, damos un pulpito ahí en el restaurante Sabana, nada más un pulpito porque sabía que iban a traer cosas deliciosas entre ustedes y el restaurante Chapulín y Dinner in the Sky. ¿Qué nos trajiste hoy? Pues así es, Edi, estamos nuevamente aquí presentándoles primeramente dos grandes vinos. Tenemos Numantia y tenemos un icónico, un tesoro de la bodega que viene siendo Termantia. También traemos un poquito de queso, nunca puede faltar ahí el manchego para maridar estos dos grandes vinos de toro. Traemos algo de bellotero, Redondo Iglesias y bueno, también traemos ahí unos postres que pueden encontrar en experiencia gourmet, una tarta de nuez y un sachet que es un panecillo de chocolate con mermelada de chabacano, que creo que puede hacer ahí un contraste verdaderamente sorprendente con el Termantia. Entonces, te platico rápidamente, estos dos vinos los vamos a encontrar en Valdefinjas, que viene siendo la denominación de toro. Vamos a tener en estos vinos el tinto fino o tempranillo y bueno, traen muchísima expresión, potencia, estructura, elegancia. Son unos vinos, la verdad, sorprendentes. Se los recomiendo a todos. Ahorita los vamos a catar y bueno, aparte también que son de mis vinos favoritos para poder catarlos. Fueron los romanos los que llegaron a cultivar a la región de toro y la región de Rivera del Duero, que después de haber creado esos magníficos vinos, llegaron al nuevo mundo, fueron los primeros vinos que llegaron al nuevo mundo. No se sabe, no sé cómo los eligieron para llegar muchos años antes de que México se convirtiera en un país de vinos hacia 1900, de vinos importantes, pero dada la fortaleza, la estructura, el cuerpo de estos vinos, la fortaleza, que son vinos muy potentes, son con mucha construcción, son perfectos para transportarse a todo el mundo y así lo hacían desde, fíjate, los llevaban en carrozas o en estas carruajes o en estas carretas rarísimas que andaban los romanos para arriba y para abajo, ¿no? Exactamente. Sí, justamente tenían un privilegio real los vinos de toro y fueron incluso parte de la expedición de Cristóbal Colón a América. Estos vinos vinieron a América desde Europa en esa época y justamente el nombre de Numancia habla de cómo es el vino, de la tenacidad y de la resistencia que tiene. El nombre Numancia viene justamente de la ciudad de Numancia, que cuando los romanos llegaron a conquistar Europa con España, la ciudad de Numancia era la única que no caía y durante más de 20 años los numantinos resistieron hasta que vieron que era imposible sostener esta situación y prefieren tomar su propia vida antes que rendirse. Entonces el vino de Numancia, hacemos un paralelo justamente con eso, que en el siglo XIX cuando fue la plaga de la filoxera, los únicos vinos de los muy pocos que quedaron en Europa que resistieron a la filoxera fue Numancia. Entonces justamente hablamos también de esta parte de resistencia en cuanto al vino. Les llamamos un vino que se toma con cuchillo y tenedor porque justamente son bastante potentes y acompañan muy bien a la comida. Cuando una mujer sabe, sabe. Y mejor quédate callado. ¿Y luego? Y luego, pues bueno, en 1998 forma parte del grupo Moet Hennessy, que como nos ibas contando, justamente es parte de Louis Vuitton Moet Hennessy, que comprende más de 60 marcas de lujo. Pobres, pobres no son, ¿eh? Pobres, pobres no somos, pero justamente elegimos, o sea, somos muy meticulosos en cuanto a la calidad, el método artesanal de cómo producimos los vinos, por ejemplo, para termancia, todo sigue siendo un poco a la antigüita. Entonces, incluso el pisado de las uvas se hace con los pies, o sea, el método tradicional antiguo que muchas, o sea, muy pocas casas son las que mantienen ese tipo de estilo y de método y todo es seleccionado a mano, rendimientos muy bajos. ¿De veras lo hacen con los pies? De verdad, sí, me tocó verlo personalmente. ¿Toda la vendimia o un poquito de la vendimia? Todo, todo, toda la producción de termancia. ¿Pies de mujer o pies de hombre? Pues de los dos. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Ahí no discriminamos, los dos géneros bienvenidos a pisar, pero sí, o sea, literal sí me tocó ver cómo tienen una barrica en la que se ponen como un omerol y se ponen a hacer el pisado de las uvas. Y, híjole, eso me llama mucho la atención, ¿les pondrán reggaetón? No sé si reggaetón, pero pues algo para ponerse a bailar ahí mientras hacen el pisado, porque sí, se ve fácil, pero hay que estar mucho tiempo pisando las uvas. Claro, ¿y qué nos vamos a encontrar en este vino? ¿Qué consistencia? A ver si nos lo pasas. Ah, ya lo tengo acá. Lo tienes acá. Sí, déjame ofrecerle aquí a Isa si nos regalan otra copa. Por favor, ahí están las copas. A ver, y a Nico, por favor. Bueno, en este, el, bueno, el Numantia es como el ícono de la bodega. O sea, la verdad es que es muy, muy sorprendente. Qué buen vino. Está excelente, ¿no? Es potente la estructura. Además, 2011 es una magnífica cosecha. Es 2011. Si vemos, o sea, encontramos ahí unos colores cereza, un poquito opaco, se ve súper intenso. El ribete ahí, este, algo cobrizo, ¿no? Bastante, bastante interesante. Se ve un vino limpio también. Que empieza a marcar el ribete con tonos de terracota. Exactamente. Es un vino que va a envejecer precioso. Sí, tiene una, tiene una larga vida. O sea, las parras donde está hecho son de más de 100 años, ¿no? 100, 120 años. Sí, va a envejecer también como Raquel Welch. No, imagínate, o sea, es una zona de toro donde en el verano nos toca súper caluroso y en el invierno les pega con todo. Entonces, la uva resiste bastante y, bueno, crea unos vinos, la verdad, bastante intensidad. Hacen una vinificación manual, ¿no? De despalillado, una vinificación de despalillado manual. Tengo entendido del cuidado que le ponen a Numantia y a Termantia. Hacen este despalillado manual, particularmente en Termantia, que es el hermano mayor de este vino. Y este Numantia pasa entre 8 y 10 días en estos, en su fermentación, pero le dan unos bazucasos para agitarlo, para moverlo, para pasar las uvas, las cáscaras, los... El ollejo. El ollejo, para que no se quede arriba, hacen una especie de batonage o de bastón, pero ellos le llaman bazucasos, pero lo hacen con... ¿Qué será? ¿Con aire? ¿O extraen y vuelven a pasar el vino? Sí, hay como un bastón, literalmente, y van... La verdad es que es un trabajo súper intenso y van subiendo. Es que el día que me lo contaron, ayer en España me decían bazucado. Y me decían, ¿qué? Un bazucaso. Entonces, pues, no está tan fácil entender que es un bazucaso. Es como si te dicen, vuelta en oblicuo a la izquierda en la raqueta, ¿no? O sea, tú vas en un coche con un GPS español y al llegar a la Glorieta te dicen, vuelta en la raqueta, a la izquierda en oblicuo, para poder tomar el cabello. No entiendes. Claro que sí. Muy bien, ¿qué más nos encontramos en este vino? Y bueno, lo llevamos a paladar y vamos a encontrar así que la fruta, ahí la cereza negra, algo de frambuesas, algo de arándanos, pero también tenemos ese roble, la madera, unas notas de especiados, también sale algo de pimienta, algo de avainillados. Realmente es un vino que va sorprendiendo, lo podemos ir agitando y su bouquet puede ir evolucionando. ¿Tú qué encuentras, Carolina? Yo en aromas... Carolina Zárate, que viene de Louis Vuitton. ¿Qué haces tú ahí en Mue? Yo trabajo en marketing. Yo tengo marcas Leclico, Krug, Ruinart y Los Vinos. No me digas, tampoco te va a estar mal, ¿verdad? No, no me va mal. La verdad es que tengo mucha suerte. Son marcas increíbles. No, la suerte la tiene Jerón. También. También, ¿verdad? Los dos tenemos suerte. Pero sí, la verdad es que son unas grandes marcas para trabajar y de mucha calidad en los aromas. Yo encuentro un poco de pimienta también, tabaco, un poco. Sí, traes mucha especia aquí. Algo de cocoa también puede ser, un poco. Y eso, como que es un poco, es persistente el vino, pero elegante. No, está equilibrado, no está muy agresivo con el pan. Realmente encontramos una sedosidad de empaladar que envuelve todos estos aromas. La fruta está presente y, como dice Carolina, van saliendo los especiados. El coco lo podemos encontrar de la barrica, también el avainillado, algo de caramelos, algo de chocolate también. Es un vino que envuelve perfectamente, pasa sutil y, bueno, es potente, ¿no? Mucha elegancia. Toro, realmente, que es una denominación que hace vinos espectaculares. Y, a ver, vamos con, mientras pasamos al segundo vino, que es el siguiente, probamos, ¿te parece el jamón? Claro que sí. Aquí tenemos... Aquí tengo agua para enjuagar la boca. Tenemos un redondo Iglesias. Son 36 meses de maduración y, bueno, pues es un ibérico de bellota. Es un gran reserva que, bueno, con el vino le va a ir súper de maravilla. Y que todas son buenas opciones que se pueden encontrar en la sección gourmet de Liverpool. Fíjate que ese no lo conozco. Lo he visto y no lo había probado. Aprobado por Zagar, o sea, ya está homologado. La verdad es que está excelente. El jamón está muy, muy bien. Esos 36 meses de maduración le da esa consistencia, le da... También tiene su estructura y, bueno, está fantástico. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Y dado el vino que nos van a dar a probar en este momento, que es un Termantia. Créanme que es un gran vino. Es el vino. El primer vino, el Numantia, anda más o menos en cuánto, Elías? El Numantia lo tenemos en nuestras cabas de Liverpool de Experiencia Gourmet en 1050. Y ese Termantia nada más para que le pongan atención. Y el Termantia, que también vale la pena que lo prueben, 3,800. Para que eso cueste en tienda, en un restaurante se lo van a vender entre 10,000 pesos, más o menos en 10,000 pesos la botella, ¿verdad? Claro que sí. Sírveles poquito a ellos, ¿eh? No lo vamos a llevar. Se lo van a acabar. No, 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 no. Dales poquitito unas gotitas y ya. Ok, cuéntanos de este vino. Bueno, pues este vino también sigue siendo un icónico, un gran vino de la bodega Numantia. Yo lo considero este como el tesoro. Realmente es un vino que, aparte de que ponen cuidado meticuloso en sus etiquetas, yo creo que en este hay como algo extra, algo adicional para ser algo excepcional, algo único. Y bueno, el tesoro de la bodega, ¿no? Aquí vamos a tener vides de más de 120 años, entonces ya tenemos un fruto mucho más seleccionado, meticulosamente, el pisado. Vaya, nos va a dar algo excepcional. Aquí, ¿tú quieres incluir algo en Termantia? Pues justamente eso, que es la joya de Numancia. Es 120, más de 120 años, es literalmente un siglo en tu copa. Entonces es como si fuera alta costura, es la alta costura. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Las viñas son de más de 120 años. No me dios. Entonces, cuando probamos un vino Termantia, es literal, te cuenta el siglo en tu copa. Es la alta costura del vino y es como lo más, lo más, todo es artesanal, todo es súper cuidado, es como lo mejor que puedes llegar a tener. De hecho, somos proveedores de la Casa Real Española, les gusta mucho consumir Termantia. Sí, total, no lo pagan ellos. Y es justamente lo, pues lo mejor en cuanto a selección de las viñas, la edad que tienen, todo el proceso para la elaboración del vino. La verdad es que sí es como lo mejor de lo mejor, la joya de Toro. Fíjate que, siendo honesto, es la tercera vez que tomo este vino. No es un vino el cual encuentras fácilmente. No. Y además, no es un vino que te puedes comprar todos los días. Lo he probado justamente en Toro, lo he probado en España, en un par de cenas. Y este vino, cada que lo pruebo, sabe mejor. ¿Ese qué cosecha es? Este es 2008. Es un vino complejo, fíjate, para un 2008, ni siquiera marca... Nos habla de que tiene una muy larga vida. La verdad es que este vino es impresionante. Nos habla todavía de esa potencia que tiene, de una muy buena acidez, de un buen equilibrio. Y nos habla de que el vino apenas quiere abrir, apenas quiere caminar, apenas quiere salir. Y lo decantaste. Y está decantado hace ya unos 40 minutos aproximadamente, que lo decantamos. Y bueno, está abriendo, pero es un vino grande. Y fíjate que es un vino, además de aromático, también como lo era Numantia, pero este es más delicado en su aroma, menos contundente al olfato. Es un vino muy avanzado. Cuando hablas de un vino avanzado, estás hablando de un vino estructurado, con acidez a perdurar, con... La verdad es que tiene un muy buen equilibrio entre la fruta, su acidez, su estructura, este... Eso es a lo que llamaría yo avanzado. Claro, no, o sea, la verdad es que es un tesoro de la bodega que vale la pena apreciarlo y que yo creo que sería un buen exponente ahora para nuestra cena navideña, por ejemplo, compartirlo en la mesa con nuestros amigos y que sepan que lo podemos encontrar en nuestras cabas de Liverpool. Y un buen regalo, man. Un buen regalo también. Un gran regalo. A mí ya que nadie me invitó a la cena de Navidad... ¿Qué crees? Me voy a ir a Miami a reggaetonear. Pero no tenía yo con quién cenar, pues me voy a reggaetonear a Miami, ¿no? Pero este vino, delicado... Aterciopelado en boca. Es correcto. Muy aterciopelado, envuelve muy bien, nos habla de sus maderas finas. A tres dedos, fíjate, a tres dedos. De distancia de la nariz. Una aspiración profunda. Y te da pimientas. Un poquito de casis, ¿no? De casis. Un poquito de casis. Yo creo que una sutileza ahí de violetas también. Tiene delicadeza el vino. ¿Ha solido el jengibre recién machacado? Recién machacado, ajá. Ese toque de jengibre recién machacado. Picocito y cítrico, ¿no? Exacto, exacto. Tiene esa parte. No, no, no. Hay algunos vinos de esa región que podrían darte aromas de cebolla cuando son muy fuertes. Este no. Tiene como una compota ahí, una sutileza de ciruela negra, que también amalgaba muy bien con el equilibrio que tiene entre la fruta. Yo creo que van saliendo aromas, sí, hemos platicado yo creo que diferentes, pero es un vino que va abriendo, que va caminando. Y la verdad que es excepcional. El tesoro de Numantia. Muy bueno. Tabacos. Tabaco. Tabaco y hasta cenizos, fíjate. Sí. Uno también de los datos curiosos de la historia de Termancia es que el año 2004 ha sido de los pocos vinos españoles que han obtenido 100 puntos Parker. Ahí deben haber 6 o 7. Este es 2008. Este es 2008. Pero, no, 2004 ya estaba casi para coleccionistas de subasta, pero es de los pocos españoles que han logrado esa puntuación. Este es un gran vino que supongo que habrá recibido puntaje, ¿no?, por parte del maléfico de Parker. Sí. Este tiene 96 puntos. 96. Que son bastantes buenos. Es muy bueno. Es un vino bastante posicionado y no pierde su calidad. Y estas tartas que nos trajiste, también las venden ahí en Liverpool. Te voy a pasar, Eddie. En la experiencia gourmet. Un sachet. Ese es un pastelillo de chocolate con mermelada de chabacano. Las traje pensando un poquito en el contraste que pudiéramos encontrar en el Termantia. Y, por supuesto, que pueden pasar por sus postres y dicen, híjole, tuve que hacer la cena de Navidad y no sé dónde comprar el postre. Pues, podemos pasar a Experiencia Gourmet, donde vamos a encontrar también estos pequeños postres y muchas cosas más. También vamos a contar con bacalao, con pavo y, bueno, un sinfín de cosas. Con romeritos y todo lo que tenemos en nuestra área de Experiencia Gourmet de Liverpool, pues, para que todos se consientan. Este es Sacher, ¿eh? Sacher viene de un chef llamado Sacher, que hizo una torta de chocolate, una tarta de un pastel de chocolate, que por eso se le llama Sacher Torte, hacia 1800. Un gran chef pastelero, que se convirtió, bienes, que se convirtió. Y por eso, fíjate, en Expresso ahora sacó el Sacher Torte, el aroma Sacher Torte en sus nuevas cápsulas. Claro. Si tú quieres que yo pruebe ese postre, me tienes que servir más vino. Si no, protesto. Pero, por supuesto. Yo no voy a dejar, hermano. Es más, casi te diría que la llenes. Oye, cuando apenas aprendía a tomar vino, no sabía de vino. Llegué un día a un restaurante y me enojé mucho porque me servían media copa nada más. Y yo decía, pero ¿por qué me sirvió media copa? Sírvame la completa. Son 100 mililitros, dos dedos, porque es demasiado. Pues sí, pero yo no sabía. Y yo tenía muchas ganas de ese vino. Y todo esto en Liverpool, en la Experiencia Gourmet, que van a abrir, ¿hasta cuándo? Eh, fíjate que también abrimos el 24, cerramos temprano, el 25 se descansa. Y bueno, esta semana estamos abiertos, prácticamente. El viernes todavía es 23. Y bueno, alcanzan a ir a hacer sus pedidos y a encontrar todas estas magníficas cosas. Oye, pues yo te agradezco. Ven más seguido. Claro que sí. Sí, de verdad, ya extrañaba que vinieras. Y Carolina, pues tú también, ¿no? Ya a ver un día tratar de arruinar. Yo feliz, cuando quieran vengo a contarles de las otras marcas. Por mí ven cada semana. Oye, muchas gracias. No, ustedes. Y Carolina, Elías Castro de Liverpool, Carolina Zárate. Vamos a Noticias e Informe Vial y volvemos.